Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en un teléfono marca Lanis, el modelo es el Helium X220 Para hacer el borrado vamos a insertar la batería, vamos a ponerle la tapadera Y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen, enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar por algunos segundos En cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos Soltamos Nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factors Reset Y vamos a tocar botón de encendido, enseguida vamos a bajar la palabra Yes y tocamos botón de encendido Una vez terminado nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHE Partition y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Una vez terminado vamos a tocar botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono Y listo gente ya hemos formateado nuestro teléfono Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información Lo cual se les invita que si tienen cosas importantes hagan un respaldo previo antes de hacer este procedimiento Ya que se perderá todo Bueno gente les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima